Día 30 Ok, hola llegó la mujer del futuro Y hoy mía se alborotó Mía hoy está alborotada como estas mujeres hermosas Bueno, van a escuchar el ruido de Mía Que hoy está como happy Happy, happy Bueno, ¿cuál es el título de la obra de hoy? Hola, Adriana Hurtado ¿Cómo estás? Ok, bueno, entonces vamos a hablar hoy Este tema que me pareció muy interesante Estamos en este reto de 45 días Mujeres, ya hoy estamos día 30 Llevamos 10 días, 30 días trabajando en este reto Y la verdad es que la conciencia, crear conciencia no es fácil A veces sufrimos tanto Y la mayoría de las preguntas que tenemos es ¿Y por qué el otro no me quiere? ¿Y qué pasó? Y cómo hago y estoy sufriendo Pero no tenemos conciencia que a veces lo que hacemos es que repetimos patrones Muchachas, ahí disculpan el ruido Pero me va a tocar hacer el taller así porque no puedo callar a Mía O sea, no sé cómo callarla en este momento Porque hay mucho sol y no sé dónde ponerla Bueno, vamos a hablar de algo que me parece que todos somos ignorantes Muchachas, aquí la más ignorante de todas, de todas soy yo Quiero decirles eso porque hablo mucho de que la ignorancia es la que nos causa el sufrimiento Y de pronto muchas veces la gente pensará Ay, no pues tan educada ella Y nos está diciendo brutas a nosotros O nos está maltratando Entonces quisiera decirte que todos somos ignorantes Aquí no hay uno que sepa más que el otro Simplemente lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas El sufrimiento es ignorancia Pero precisamente como no desconocemos Como desconocemos las raíces de nuestros problemas De nuestros programas, de nuestra creencia Entonces repetimos las mismas pautas Y eso nos hace sufrir Pero no quiere decir que usted sea bruta en todo O que sea ignorante en todo No, eso es una aclaración que yo quería Hola Luz López, que hermosura, llegó Luz Qué alegría Bueno, entonces Vamos a trabajar esto Deme un segundito Que voy a colocar aquí ese título Estamos aquí, vamos ahí No todos somos ignorantes Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas Hoy es el día número Ya dijimos que era el día número 30 Y voy a leer esta parte del libro Estamos en la página 136 Y la intención Estamos hablando de lo siguiente La intención mira hacia el futuro La intención es del corazón y mira hacia el futuro La atención es del cerebro Acuérdese La intención es mirar hacia el futuro Pero la atención hoy, aquí, en este instante, en este momento La tengo que tener en el cerebro Son dos cosas muy diferentes Y lo que pasa es que nosotros tenemos la atención Y la intención la tenemos distorsionadas La intención es hacia el futuro La atención es en el presente Entonces, una cosa es este presente Y otra cosa es el futuro Son dos cosas diferentes Entonces, cuando se crea el futuro Ay, bendito sea mi Dios En este momento ¿Y cómo hago para que no me llamen? Aro, no Voy a mermarle a esto A ver si puedo Y logro concentrarme Respire profundo Ponga los pies en la tierra Y tome agua, mi amor Voy a volver a leer La intención Mira hacia el futuro Usted tiene que tener una intención Y es mirando hacia el futuro Y la atención es en el presente Y en el presente es que usted usa la cabeza Este cerebrito hermoso, bello y divino Este es el que usted usa hoy Y hoy es donde nosotros tenemos que crear el futuro que queremos mañana Porque si usted crea hoy angustia, depresión, tristeza Para mañana estás creando muerte Entiéndalo Entiéndalo Si yo estoy sintiendo ansiedad Si yo estoy sintiendo desvalorización Si yo estoy sintiendo ira Todas esas emociones negativas Generan unos bioquímicos Y mi futuro es de muerte Pero yo no quiero eso para mí Porque yo quiero tener un futuro brillante Todos ¿Quién no quiere tener un futuro brillante? Todos queremos tener un futuro brillante Uno nunca programa la muerte Pero sí programa la vida Entonces Por eso es que es tan importante Prestar atención Y otra cosa La atención está en el área cognitiva del cerebro Entonces Cuando usted tiene rabia Se le tapa el área cognitiva del cerebro Se le tapó la pensadera La bloqueó Cuando usted está estresado Se le tapa el área cognitiva del cerebro Se le tapó la atención Y quedó tapada Quedó bloqueada Ya usted Se perdió En el laberinto Del pasado Porque no va a crear Un futuro agradable Va a crear un futuro de oscuridad Y un futuro de muerte Entonces Por lo tanto Es de valor De vital importancia Que incorporemos La intención del futuro Ya que el futuro ¿Se crea dónde? A ver Si me contestan ¿Dónde se crea el futuro? ¿Dónde se crea el futuro? Cuando yo entendí que el futuro se crea hoy Yo dije Ah, pues claro Con razón Porque siempre uno está pensando Ah, mañana 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 Y mañana nunca hacemos nada Es hoy El futuro se crea a través de la intención Entonces Futuro Es igual A la intención Usted tiene que tener una intención Y habíamos dicho Intención Es lo mismo que propósito Que un deseo Que una aspiración Usted tiene que tener Un plan Y el plan Está en el área cognitiva Del cerebro Plan Es igual A cognitivo Y si usted tiene rabia Si usted tiene estrés Si usted tiene depresión Si usted tiene angustia Si usted tiene ansiedad Si usted tiene desespero Si usted tiene miedo Se le tapa el área cognitiva del cerebro Y no puede planear Porque su mente está ocupada En una nubia oscura Y usted no tiene mente para planear Entonces ¿Qué va a crear mañana? La misma oscuridad Que creo hoy Entonces Se crea La intención del futuro Es Se crea En el presente Se crea el futuro Ya que el futuro Se crea En el pasado Entonces Hoy Creo mi futuro Y hoy Terminado Este evento Queda ya registrado En el pasado El futuro El futuro Se crea a través de la intención Igualmente La acción Se realiza En el presente La acción Se realiza En el presente La acción La acción Se realiza En el presente Y detrás De una acción Siempre hay Una intención Siempre Nosotros Debemos de realizar Las cosas Con una intención La intención Es el verdadero poder Detrás del deseo El cual Debe de estar En sincronía Con la acción Que es lo que pasa Que pensamos una cosa Decimos otra Y hacemos otra Entonces No hay Sincronía Y mientras No haya Sincronía No hay Salida Yo Birik Bueno Ese nombre Está como raro La intención Tiene que ver Con creer En ti Para así Crear Nuevos Programas Elige Crear Nuevas Creencias Muchachas Yo entiendo Que todos Somos Ignorantes Yo entiendo Que a veces Por ignorancia Le decimos Al papá Usted fue Muy mal Papá Por ignorancia Le decimos A la mamá Usted fue Muy mala Mamá Por ignorancia Le decimos Al abuelo Usted fue El abuelo Más malo Que yo Pude Tener Y usted Sabe Que tristeza De verdad Que tristeza Que mi hijo Me diga A mi Mamá Usted Ha sido Muy mala Madre Sabiendo Que yo Hice Lo mejor Que pude hacer Dentro de mi cultura Dentro de mis creencias Dentro de mi ignorancia Dentro de mi De mi forma de ser Dentro de mi educación Dentro de mi religión Dentro de mi cultura Porque hay culturas Donde los hombres Tienen que ser infieles Porque el que no es infiel Es marica Y entonces Hay que entender Que la infidelidad Es cultural Pero hay otras culturas Que Es normal Que el hombre Tenga siete mujeres Y las siete mujeres Son amigas Siempre y cuando El hombre Las mantenga Todas las siete Pero hay otras culturas Que Por ejemplo En la Guajira En la Guajira En Colombia Me acuerdo Que una vez Fui a pasear En la Guajira Y encontramos Que Había un hombre Que tenía siete mujeres Y él vivía Él tenía como siete casas Y los hermanitos Conversaban Y eso eran como unas ¿Cómo es que se llama eso? Hechosas Como tribus Y es normal Pero para mí Eso no es normal Yo lo mato Entonces yo soy ignorante Frente a esa cultura Entonces Todos somos ignorantes Lo que pasa es Que no todos Ignoramos Las mismas cosas Y quiero que eso Te quede muy claro Porque a veces Decimos Dos cosas Y Las decimos En la ignorancia Y decirle Por ejemplo A mi padre O al abuelo O a una persona Es que por su culpa Yo estoy sufriendo O es que por su culpa A mí me pareció Muy horrible Lo que usted hizo Es que usted ¿Por qué nos abandonó Cuando éramos chiquitos? No sabiendo Que cuando usted Estaba chiquita No había donde comer No había trabajo Y su mamá Tuvo que emigrar A los Estados Unidos Y mandar plata Y trabajar 24 horas al día Trabajar en trabajos Pesados Ay pero Este Perdón Pero yo no hablo Ese idioma No te puedo contestar Perdón Discúlpame Que no No entiendo Ese idioma Entonces ¿Cómo se hace aquí? Bueno Vamos a dejarlo así Para no prestar atención En el presente En cosas que me desconcentran Voy a seguir mirando acá Gracias Entonces Estábamos mirando Que la intención Tiene que ver Con creer en ti Pero como Cuando estabas chiquita No pudiste creer en ti ¿Por qué? Porque viviste En un ambiente De pequeña Donde tu papá Era infiel Donde tu papá Tuvo hijos Fuera del matrimonio Donde te rechazaron Donde viviste Una vida Muy difícil Entonces Tú no crees En ti Porque tú crees Que eres culpable De la separación De tus papás Porque tú crees Que tu papá Te rechazó Porque no eras Bienvenida Porque tú eras mala Y no es así Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Crear Nuevas Programas Crear Nuevas Creencias Nuevas Ideas Nuevos Modelos Crear Nuevos Personajes Porque nosotros En ese hogar Hola Isadora ¿Cómo estás? Porque nosotros En ese hogar Asumimos Personajes Y asumimos Personajes De víctima O de agresividad O de O de bobos O de locos O de ovejas negras O de ovejas blancas Entonces Asumimos distintos Papeles Y esos papeles Hoy ya no nos sirven A mí ya no me sirve El papel de víctima A mí ya no me sirve El papel de De loca Ni el papel de boba No, yo voy a hacer El papel de directora De la obra Y aquí Yo voy a manejar Esos papeles Porque el director Dice Bueno Vamos a hacer Este papel Y si no me gusta Lo cambio Y eso lo podemos hacer Pero Tenemos que entender Esa 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 parte Entonces Primero Yo voy a Me gustaría decirte No ofendas a tus papás No ofendas a tus abuelos No ofendas a las personas Que están alrededor tuyo Porque ellos hicieron Lo mejor Que pudieron hacer Usted no sabe Las circunstancias Y usted no sabe Las cosas Que sufrió el otro Cuando usted nació Usted no sabe Las condiciones En que su mamá La Cuando usted Que cuando ella Quedó en embarazo Usted no sabe Cómo era el ambiente De su mamá Y a veces Nos gusta señalar Y hacemos sentir A mí me duele el alma Cuando a un viejito A una persona de edad Le dicen Yo si hubiera tenido Un marido como usted Yo lo hubiera tirado Para la mierda Y qué pesar De verdad Qué pesar Pero eso lo dice uno Por el dolor Que uno lleva por dentro Y resulta que va Y mira su presente Y tiene un marido Igualitico al abuelo Igualitico al abuelo Igual de mujeriego Igual de 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 irresponsable Igual de borracho Igual de mal hombre Mal hombre Ah como la canción Ustedes se acuerdan De esa canción Bueno no voy a hablar De esa canción Porque Tengo que terminar Hoy en el taller Más temprano Bueno Mañana les canto La canción Entonces Yo pienso Que debemos de asumir Que todos somos ignorantes ¿Por qué? Porque todos ignoramos Las condiciones Que tuvimos Antes de nacer Ustedes sabían Muchachas Que lo que ocurra Los nueve meses Antes de nacer Son vitales En la información Que va a tener Ese bebé Por ejemplo Les voy a dar Un ejemplo Para que Nos ubiquemos Hoy Hoy en este momento Estamos viviendo Una situación De una enfermedad Que para La respiración Y la gente Se asficia Y estamos viviendo Una incertidumbre Y estamos viviendo Una cuarentena Y estamos viviendo Una cosa Que nos tapan la boca Porque no podemos Ni hablar Pues o sea Yo ahora estuve En la calle Muchachas Y Tenía que entrar A una montadero De llantas Y se me olvidó El tapabocas Y no te dejan entrar Entonces se me olvidó Y me tuve que devolver Y con la boca tapada O sea Como si cuando uno andara Andara con una infección Como si nosotros Contagiáramos las personas Solamente por mirarlas No sé O sea Es una A mí me impresiona Andar con el tapabocas Porque es como Quédate callado Tapate la boca Vas a contagiar Tu boca Y lo que sale por tu boca Tiene virus Así lo interpreto yo Si yo estuviera en embarazo Usted sabe el miedo Con que esos niños Están en el vientre de la madre Y si de pronto Nació el niño En un hospital Ahora con tanto virus Usted sabe ese niño Cómo va a nacer Cómo nació No Eso debe ser horrible Y si de pronto Yo sentí Hola Ana ¿Cómo estás? Y si de pronto Yo sentí taquicardia O eso que se le va La respiración Y toda esa cosa Esa angustia De ese bebé En el vientre de la madre ¿Sabes de qué va a sufrir Ese niño? Va a sufrir de asfisia Va a sufrir de asma Va a sufrir De que se le respira Va a sufrir De que cualquier Mosco que lo toque Le va a dar un virus Va a sufrir de alergias Va a sufrir De todo Pobre niño Sistema inmunológico Derribado ¿Y sabes por qué? Porque antes de nacer Hubo una pandemia Y todo el mundo Estábamos con la pandemia Del miedo Y ese niño Va a nacer Infectado de miedo Entonces Usted no sabe Las condiciones En que usted nació Y las nueve meses antes Porque eso lo desconocemos Porque normalmente nos dicen Ay no, no me cuente el pasado Que a mí no me interesa Eso murió El pasado no ha muerto ¿Sabe por qué? Porque la información no muere La información no muere La información es eterna Porque usted se muere Pero la información queda Está comprobado científicamente Que la información es eterna Porque son partículas Porque son partículas Subatómicas Son Es como una nube Es como Como el internet Se daña la computadora Se daña el celular Pero ahí queda la base de datos La información no muere Que Reseteó Pero la información Reseteó el computador Pero una cosa es resetear Porque el reseteo Es cuando usted borra La información de la computadora Pero es que usted No está borrando La información suya Lo que usted adquirió El conocimiento O sea La información Que nosotros tenemos De lo que está ocurriendo ahora Eso no se va a borrar Nunca Jamás En la vida Nosotros Hemos guardado En la memoria celular Hemos guardado El miedo La angustia La hambruna El dolor La sensación Las muertes ¿Cuántos muertos van? Ah no Marimeta Pero no esté contando los muertos Bueno pues A mí me gusta contarlos Y para qué Para decir Podría andar Entre Ayer andaba A ese número Va para arriba Ayer andaba Entre Hoy estoy andando Entre 106.870 Los muertos ¿Ustedes saben? La angustia Esa memoria Quedó De que nosotros De muerte El 2020 Significa Pues para mi mente Significa muerte 106.870 106.870 Muertos En Estados Unidos A mí nunca se me va a olvidar ¿Qué hice yo en marzo? ¿Qué hice en abril? ¿Y qué hice en junio? Nunca se me va a olvidar Y nunca se me va a olvidar La sensación que me da Ponerme ese tapabocas Porque eso es como que si yo fuera Un virus Como cuando yo entro a la tienda Y si yo no tengo esa cosa Como Como que me siento Como que infecto a la gente Con hablar Con mi boca Con mi saliva Es muy horrible Es muy angustiante Imagínense Si eso siento yo Si yo estuviera en embarazo ¿Cómo saldría ese pobre niño? Ay, qué pecado Los niños que nacen en el 2020 Van a tener tantos problemas Bueno Entonces Esta interformación Me parece que sí es muy interesante Y me parece que sí es verdad Todos somos ignorantes Lo que pasa es que no todos Ignoramos las mismas cosas Y lo que yo te invito Es a que empieces a trabajar en tu árbol Eso les iba a decir muchachas Vea Aquí En la página Tengo Una guía Que ustedes pueden descargar Y las invito Si ustedes desean una consulta conmigo O un coaching Yo ya cambié la palabra de coaching por consulta Porque es que como hay mucha gente Que es de Colombia O de O de Es de Colombia O de De Sudamérica No saben que es coaching Entonces ya más bien digo Una cita Si usted quiere una cita conmigo Le recomiendo Antes Primero Descargues esta grilla gratis Haga el árbol Y escriba Las diez Cosas Que a usted La atormentan Y por la que usted No logra sus metas Le tomo una foto De esas diez cosas Y me la pone Aquí en el Whatsapp Yo la leo Y cuando hagamos la cita Ya hemos adelantado Ustedes no saben Cuánto Hemos adelantado Ahora me dijo Juanita Me dijo Ay Marimelda Lo que pasa es que no tengo fotos No es que usted para hacer el árbol No necesita fotos Mi amor Usted simplemente está Buscando información Porque mientras más Sepa usted De la historia familiar Más fácil podemos trabajar Los programas Porque si usted no conoce Su pasado Usted no puede arreglar Su presente Y si usted no arregla Su presente Su futuro va a ser La misma historia Entiéndalo El futuro se crea hoy Y si usted hoy Sigue con los mismos programas De cuando Es como el niño Que tiene asfixia Ay, ay mi asfixio Ay, me voy a morir Y resulta que es que la mamá Vivió en el embarazo Esta angustia Si yo al niño Cuando el niño tenga 20 años Que ya cuando eso Yo voy a tener 70 años Ay tan linda mi viejita Hermosa Yo amo esa vieja del futuro Divina, preciosa Cuando yo tenga 70 años Voy a hacerle consultas Ay miren mi futuro Tan hermoso Voy a hacerle consultas A los niños de 20 años Que van a sufrir asfixia Ay, y mira que hay un problema Tan grande de niños Con 20 años de asfixia Pregunte de donde viene Nacieron en el 2020 En el mes de marzo Nacieron en el 2020 El mes de abril Y ay Y todos los muertos Que se murieron ahora Pues yo no sé Si será verdad o no Eso no lo compruebo No sé ¿Cuándo fueron? No sé Van a nacer más niños Se murieron 106 mil Y van a nacer 200 mil Porque nosotros somos como las cucarachas Nos matan y nos reproducimos más Biológicamente es así Entonces cuando yo tenga 70 años Como yo ya voy a acordarme Y voy a guardar esta memoria Que es tan importante Y voy a tener conocimiento De esto que me está pasando hoy A mis nietos Van a tener problemas de asfixia Como la abuela es una abuela sabia Tan linda mi sabia Hermosa Que es una viejita De 70 años Esa abuela va a decir Venga Tráigame ese muchachito Venga Que yo le voy a hacer una consulta Para arreglarle la asfixia Y la abuelita le arregla la asfixia Y ahí dice uno Ay mira mi abuela Como es de sabia Abuela Y usted como sabe Ah mi amor Porque es que de así en la vida Ya fue y estudió Fue y estudió A la tierra A la escuela Y duró 20 años más Después de la pandemia Y resulta que Esa fue sobreviviente De todos esos muertos Que hubieron por ahí Pero ella sobrevivió Y entonces la viejita Tiene su información Y entonces Ahí es donde Ya dice Oh mira Pues de sabia la viejita Claro es que la viejita Vivió Y pasó entre los muertos Y los pisó Y todo Y andaba por los laditos Y andaba con el tapabocas eso Y ella sentía muchas cosas Pero fue capaz De salir adelante Entonces mujeres Si ven la importancia De este tema Entonces Les pido el favor Antes de De estar De hacer La cita Antes de hacer La cita O el coaching Por favor Hagan el árbol Hagan el árbol Escuches el video Haga el árbol Haga las florecitas Haga todo No necesitan fotos No tienen que tener fechas No Escuchen el audio Y lo hacen Tengan las 10 cosas escritas Porque Acuérdese Que no es sino Una hora de coaching Y esa hora Tiene que rendir muchísimo Porque yo no le puedo Arreglar la vida De 50 años atrás En una sola hora O sea Tampoco es así Entonces Por favor Hagan eso Y Eso es para las que Quedamos De tener cita Hoy A las que quedamos De tener cita Mañana Y las que están Agendadas Listo Bueno Termino con esto Porque tengo que salir Se me volvió a pinchar La llanta Muchachas No sé Qué me pasa Con las llantas Voy a buscar Qué quiere decir Que a uno Se le pinchen Las llantas Otra vez Se me dañaron Las llantas Se me dañó Una llanta El carro Se le metió Un clavo Así de grande Entonces Voy a hablar Voy a Mañana les cuento Qué significa eso Bueno Ana Ana Cualquier cosa Si necesitas Hablar conmigo Me dices Isadora También estoy pendiente De hablar contigo Pero Veo que no hemos podido Coincidir Con el horario Bueno Isadora Si quieres Ah no Ya ahorita Voy a estar ocupada De pronto Por la tarde Como a las 5 De la tarde Si quieres Hablamos Isadora Listo Bueno mi muñeca Hermosa Chao Hablamos No 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 Lo No No